Cuando recibes la caricia de un gato, el cariño se multiplica por dos, porque es un afecto que jamás te lo esperas. Eso mismo ocurre con los escritos de Daniel Wee, que se acurrucan a tu lado para darte esas buenas noches cuando has tenido un mal día. Gracias por ver el video.